¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo? Venga, por favor. Detención tras las protestas en Ecuador. La policía arrestó al líder indígena Leonidas Issa, quien encabeza las manifestaciones que pueblos originarios cumplen desde el lunes para pedir al gobierno del conservador Guillermo Lazo una bajada de los precios de combustibles. No se precisaron los delitos por los que se acusa al líder de la poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que al conocer la noticia llamó a radicalizar las protestas. Por su parte, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, denunció el martes que durante las protestas indígenas que comenzaron el lunes hubo actos vandálicos. Se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales, ejecutores de estos actos violentos. Ahora le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial actuar porque nadie está por encima de la ley. Lazo detalló que en medio de las protestas contra su gobierno hubo el incendio de patrulleros, la invasión a productoras agrícolas, la ruptura de parabrisas de vehículos privados y escolares, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua de las comunidades, cierre y daños graves en las vías estatales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador convocó las protestas por tiempo indefinido para reclamar también una reestructuración de las deudas que tienen los campesinos con la banca. La agrupación encabezó en 2019 más de una semana de violentas manifestaciones contra el gobierno que dejaron 11 muertos. Además participó en revueltas sociales que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005.